Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos aquí para comentar una partida de R7 contra UOL a petición de un montón de viewers La verdad es que no tenía pensado hacer un análisis de una partida de un play-in Pero sinceramente me ha parecido una locura esta partida Así que vamos a estar comentando desde el drafteo, ¿vale? Y ya vamos viendo Tenía muchas ganas de hacer un análisis sobre todo de algún Rakan De algún Rakan que de verdad aluciné, que diga Dios mío, vaya Rakan, ha ganado el solo la partida Pero bueno, ya veremos, ¿vale? Eso es uno de los adjetivos que tengo en el Mundial De momento, esta partida tenía muchas ganas de comentarla Ya sabéis, no tiene volumen, ¿vale? Solo va a ser la imagen y mi voz Vamos a comentar un poquito todo Porque si no, pues imagino que, bueno, habrán strikes O simplemente seguirá la mierda el vídeo si lo subo a YouTube Así que, nada, veremos cómo sale esto De momento, han baneado Sien, han baneado Oriana Bueno, por lo general, eh, estaban jugando R7 Que es la primera, el primer clasificado, ¿no? De la región de Latinoamérica Contra Wall, el primer clasificado de CIS Bueno, digo primer clasificado Es el único, ¿vale? Es una wildcard Pero, oye, Wall es un equipo para mí Uno de los favoritos, sinceramente Para pasar de grupos Es lo que hay, ¿vale? Para mí, uno de los mejores equipos Sinceramente, sin ninguna duda Han hecho un, un, un Bueno, una fase regular bastante buena Eh, por parte de R7 No venían como favoritos Ni siquiera de Latinoamérica La verdad Pero, oye, eh, estar aquí Porque se lo han marcado Al fin y al cabo O sea, realmente Todos los que están en el mundial No se puede decir Oh, si hubiese, si se hubiese clasificado Por ejemplo, yo qué sé Infinity o KLG, etcétera Lo habrían hecho mejor Creo que, para decir eso Deberían haberse clasificado al final Así que, hay que apoyar a los que tenéis, ¿no? En este caso a R7 Apoyarles el máximo posible Y a ver qué es lo que pueden hacer, ¿no? De momento, lo que comentaba Han baneado Oriana Han baneado Shen Eh, Shen es un campeón Que está muy fuerte ahora mismo Eh, realmente creo que Muy poquitas veces Se va a acabar viendo Sobre todo porque Puedes hacer muchos combos Con Evelyn, Jungla Ekarim Twitch, la de carry Tiene varios combos así disponibles Bastante fuertes Así que Se lo quitan de en medio y fuera, ¿no? Por parte de Oriana Eh, se pueden Pueden jugarlo dos personas, ¿vale? Gadget Que es la de carry de Wall Es una de carry Que sí, suele jugar bastantes magos Así que se puede flexear, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso Y luego No Man's que también Eh, lo juega Juega bastantes campeones magos de control Así que suele jugar, eh, Oriana Suele jugar Ziggs Suele jugar, eh, bueno En general Cassiopeyas También En general No sé Es un jugador bastante completo Para mi gusto Eh, juega de todo Tiene un Tiene, no sé Una diversidad bastante interesante Entonces Por parte de Resita Han piqueado Camille Es un pick No muy bueno Para mi gusto De, de, de piquear de primeras Creo que hay picks mucho más fuertes Pero bueno Es un pick bastante interesante En top Un carry al final de cabo Y, eh Wool contesta con un Wukong Mucha gente decía Que Wukong le hacía counter Porque Camille tira La E en la pared Y como que lo ves muy fácil Y Wukong puede tirar El El clon, ¿no? Y le da a él Pero Yo realmente creo que No le hace counter Ni mucho menos De hecho creo que Le escala Eh, le perma escala O sea, creo que en ningún momento Eh, Wukong le va a ganar A partir de De, no sé Nivel 7 Nivel 8 Lo veo muy complicado Y al principio No es que lo pase más Ni mucho menos la Camille Pero bueno José de Odo pues Pica el Zack No sé realmente Por qué enseña tanto el Zack No sé si es que le gusta el pick No sé si es que En Latinoamérica Juga mucho eso Pero bueno Eh, José por lo general Por lo que he visto Suele jugar bastante alrededor De él mismo, ¿vale? Suele jugar campeones Que se feden, ¿no? Como, eh La Niali Como, el Karim Como, la Evelyn Es un Es un jungla carri Al final Sí que me gusta mucho El pick de Evelyn Obviamente Tener un medio Eh, o sea Tener un jungla de AP Significa que tienes que jugar Un medio de AD Está muy bien Solo que, claro Estás piqueando un medio de AD Sin tener en cuenta Aún lo que has visto En medio enemigo Podría haber piqueado otra cosa Pero bueno Se están jugando mucho Medios AD Con la Con el Lucian Con la Tristana Eh, claro Es complicado, ¿no? Ahora que piqueas La cena Es 100% Que va a ir para Para AD Carry Se piquea una Cassiopeia Otro mago de control Al final Eh, Cassiopeia Eh, sí que es verdad Que lo pasa mal Contra el Lucian Pero Si escala El Es probable que Que la Cassiopeia Puede jugarlo bastante bien ¿Vale? Pero en early game Por lo general Lucian debería ser mejor ¿Vale? Siempre Así que de momento Para mi gusto No tiene ni prioridad En top No tiene ni prioridad En medio Así que R7 De momento está ganando Por bastante paliza El drafteo Eh, varían a Rakan De momento no hemos visto Nada de De la Bolen Así que bueno Manear un Rakan No está mal Lo están jugando muchísimo Me encanta Me encanta que jueguen Rakan Eh, así que Ni tan mal A ver con que contesta R7 Imagino que Tienen que sacar Algún Suporte Ellos también O tienen que sacar Algún jungla Eh, hay bastantes junglas Interesantes Está Lissin Está Graves Eh, bueno Está Lilia también Está Karim Está Karim abierto Dios mío Está Karim abierto Bueno Les falta por banear A un Un Odawol A ver que es lo que hacen Pueden seguir baneando Supports Como puede ser Thresh Como puede ser Nautilus Como puede ser Leona Eh, hay bastantes abiertos Alistar también está open Eh, no sé Banean Ziggs Eso no lo he entendido Imagino porque Buah, eso no lo he entendido No sé si Liss ha jugado Mucho Mucho Ziggs Sé que Sé que es OTP Entre comillas Le han baneado No han tenido mucho de piques A lo mejor porque Lucia lo pueden flexear Y pueden mandarlo De AD Carry Y el Ziggs va medio Contra Cassiopeia No sé No me ha gustado mucho Ese ban Creo que ha sido Bastante desperdicio Pero vaya Le toca banear a R7 A ver que lo hacen Lilia Ok Queda Karim Queda Puf Queda un montón de De junglas bastante interesantes Lissin Que son muy meta Picks Ahora mismo En el mundial Vaya campeones De bastante early game Que tienes que hacer algún destrozo Hacer un snowball Vaya Y vale A ver que piquea El señor Gadget Que es el AD Carry Pero bueno Está un poco Está como Mirror ¿No? Está en modo espejo Piquea Nautilus Sin ver absolutamente Nada de la bola enemiga Me parece un poco troll Yo hubiese piqueado El jungla Habiendo visto ya La Evelyn Creo que La han hecho un poco mal Debería de piquear ahora mismo Un Subporco Puede ser Algo tanque Tanquense No está mal Pero claro Bueno Has visto ya la bola enemiga Claro Nautilus Y Senna Puedes jugar Algo de rango Mira El real no está nada mal Algo de rango Te va a venir muy bien Porque Lo que viene siendo Lo que viene siendo Heart and Gage Por parte del equipo enemigo Bukong Nautilus Pero Buah No sé O sea No creo que puedan llegar Hacia ellos O sea Lucian y el real Lo tienen bastante Bastante fácil Tienen mucha movilidad Sobre todo A la hora de De gankear Karim sería el campeón Perfecto Si piquean el Karim La verdad es que gana mucho La convocación de Wall Vale Piquean a Alistar Me gusta bastante El Alistar En este pick Porque Ya digo Creo que le han liado El equipo de Wall Piqueando a Nautilus Sabiendo que No habían visto Nada de De la ball lane Yo hubiese piqueado Un jungla 100% 100% De hecho Karim Era el mejor Hay que decir Que muchas veces Se piquea respecto Al comfort pick Vale Ahí está Karim Sería lo más Lo más lógico Sería lo mejor En realidad Porque tendrías algo De prioridad en las líneas Pero Se acaba piqueando Un Skarner Bueno Este tío está borracho O sea Este tío Está borracho O sea Estás piqueando un Skarner Sin prioridad de top Sin prioridad de medio Y una ball lane Que en realidad Tampoco es que pierda De paliza Quiero decir Alistar es bastante decente Contra Nautilus La verdad Contra Senna También le puede hacer Bastante counter Además es real Puede dodgear muy fácil Un gankeo de Skarner Dios mío No me gusta Ese pick de Skarner Creo que aquí Creo que Reset Ha ganado de paliza El draft Porque Skarner Nunca va a poder llegar Ni a por Lucian Ni a por el real Teniendo en cuenta Que Alistar está enfrente Lo veo muy difícil Muy difícil Eh Si que puedes pillar a Evelynn Pero Evelynn Tira a Uti fuera ¿No? Eh Y Camille Tampoco tiene que ser Tu objetivo Pero bueno Vamos a ver Como sale esto De momento me gusta mucho El drafteo De De R7 Me parece Me parece que han ganado Vaya En ese sentido Voy a poner la cámara Por aquí Pero bueno Entonces Va con compás O sea Va con Va con la La velocidad La lista de esa runa Mucha gente decía Que estaba trolleando Tal A ver No creo que sea troll Ni mucho menos Esa runa Se juega mucho con set Lo que haces es Iniciar E intentar escapar Sobre todo Antes de que seas Level 6 ¿Vale? Es muy importante Ese matiz De antes de que seas Level 6 Tienes mucha facilidad Para las iniciaciones Con esa velocidad De movimiento Vas a poder dar Por ejemplo La E A un carry Como puede ser La Cassio Como puede ser La Sena Entonces Está bien Me gusta Me gusta Me gusta hacer una Por parte de De Shadow Leza que está jugando Mucho es real Y encima empieza Con el escudo de Doran Es un poco pussy Nuestro amigo Nuestro amigo real Es un poco pussy Jugar contra Sena Si es verdad que Sena tienes un poquito Más de prioridad En línea Pero tampoco Debería de ser increíble Quiero decir Vuelvo a comentar Que Top Para mí Ha ganado ¿Vale? La matchup Camille contra Wukong Además Ace está jugando Con 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 el Grasp El Grasp Es muy interesante Contra Wukong Porque Wukong Se caracteriza Sobre todo En early game Por hacer un Bursteo ¿No? Como tal Y el Y el Grasp Te va a ayudar A aguantar Vale Están chiseando Por aquí Nautilus Con la Sena Sipiana de Real O ha fallado Le ha dado A la pared Bueno Le pegan un par De autoataques A Shadow Pero tampoco Es que puedan Hacer mucho más Cuidado Tiene gancho En breves Ahí está Le dan a la Real Le pega el auto Buena W Doble Del Shadow Contra la Sena Y encima Han ganado De paliza El tradeo Bueno Ahí de Shadow La verdad es que Para mí Uno de Uno de los mejores Jugadores de Resident Por lo que he estado viendo Y si tengo que decir A alguien Que es el más flojito Debería ser Alonet Más que nada Porque hubo una partida Que jugó Iba con Tristana 3-0 Y acabó 3-5 O sea Cuando te dan Una diferencia tan grande Creo que deberías De estompear ¿No? Pero bueno Es lo que hay No digo que sea malo Ni muchísimo menos O sea Creo que todos Los jugadores que hay aquí Son una locura Al fin y al cabo Obviamente habrán Unos mejores que otros Mecánicamente Pero tienen que ser Muy buenos Para llegar aquí Al final Y bueno Aquí veis Camil Ganando presión Contra Wukong Por eso digo que A mí La gente que decía Que le hace Counter Wukong Y tal Me parece un poco Un poco Believer Un poco Believer Porque no sé En dónde lo ven Sobre todo Pillándote las runas De Grasp Me parece una locura Me parece muy buena Muy buena Muy buen pick Por parte de Camil Ha intentado tradear El Wukong contra Camil Ahora en top Solo que no lo están poniendo Pero ha salido ganando Así que aquí va a perder Algún minion Está 5 por delante Si que es verdad Que tiene muchos minions Bajo torre Pero vaya But Debería pillar prioridad Un poquito La escena Sobre todo Porque va con el aumento Lacial Si o si Vas a estar por delante Sobre todo Al principio Luego a partir del level 3 Si que es cierto Que Alistar Ya tiene un poquito Más de potencial Puedes aguantar Bastante más Contra el Nautilus La escena No te da tanto miedo Porque puedes pegarle Pero claro Leza ha empezado Con el escudo Entonces el hecho De tradear Bueno Significa que quiere farmear Está bien O sea Farmear Ni tan mal ¿Vale? Poco a poco Chilling José de momento Bastante guay Ha podido robarle Campamentos del enemigo ¿Por qué? Porque en el top Tiene prioridad Está ganando Camil Y en medio Vuelvo a decirlo Lucian presiona Contra Cassiopeya Sobre todo al principio Luego ya late Pues bueno Hablamos ¿No? De quien juega mejor Pero en early game Lucian debería estar mejor Entonces como que José de Owo Tiene un montón De ventaja Sobre todo en la parte De arriba De la jungla Ojo cuidado Le da la W de escena No pasa nada Está bastante bien Mientras vayas traqueando A la jungla Súper importante ¿Vale? Aquí veis al Lucian Sigue pusheando Buen tradeo A ver si puedes Uy madre mía Es que os lo he dicho O sea no tiene muchas posibilidades Sobre todo si lo juegas agro Cuidado con la Q Se pilla media vida Buena Q De la listar Bueno Los tradeos ni tan mal Hay que darle gracias A que tiene el escudo En el real Ser pusi a veces Te vale la pena ¿No? Pero claro No en ese de carry ¿No? A ver sinceramente Creo que Leza No es el carry del equipo Se juega más alrededor De Del jungla ¿No? De José de Owo Suele ser más la estrella ¿No? Porque los picks Que juegan jungla Suelen ser carries Al fin y al cabo Y además estamos en un meta carry Entonces le viene muy bien Eso Si es cierto Que los AD carries Tienen la característica De carrilear ¿No? Pero ni mucho menos Significa que sean Los que tienen que hacer daño Oh Ha perdido el cañón Efísima Se lleva uno Está bien Ese lo va a acabar perdiendo Segurísimo Ese lo pierde también Bueno No pasa nada Menos tres minions Y aún así Mira la diferencia Que le saca 18 Eso ha sido por los tradeos En early game Así que guay Hay mucha diferencia Sobre todo el TP Que ha tirado Wukong Al principio de la línea Que ha perdido mucha presión Ahora tienen control Bueno Tienen ventaja de TP Así que bien Contra el gang de José Para que no maten a su Luciano Que no gaste flash Perfecto Y nada Lo que comentaba En bot Deberían de estar bien No deberían de perder Ahora incluso Deberían de Tener un poquito más de De push Porque como saben Que en top Tienen ventaja de TP Deberías de Poder presionar un poquito Aún así No tienen No tienen visión Del Scanner Saben que estaba en medio ¿Vale? Y está por ahí Entonces Shadow Lo que está haciendo Es metiéndose en la jungla Lo pilla Ojo el charmeo Nada Le quitas un poquito de vida Ahí para atrás De momento está controlando Bastante bien Shadow Sobre todo porque tiene prioridad De top y de medio Todavía hay que decirlo Pero está sacando ventaja A que su equipo Está haciendo cosas Y eso me gusta El early game Es muy importante Muy importante Para los junglas Y los solonías En general En competitivo El early game Cumple una función increíble Ya no es solo El hecho de que vayas Por delante En kills o no Sino Es mucho más que eso Sino En que puedas llevarte Más oro Por campamentos Objetivos Las kills Etcétera Están muy bien Ojo aquí Shadow se ha pillado El campamento Así que Bueno Están guay Voy a decirlo Tienen ventaja De TP Por parte de la Camille Shadow creo que ha entrado Muy pronto Leza Ha tirado TP Para llegar a línea Está cazado bastante Nautilus Viene TP de Camille No hay contest del Bukong Porque no lo tiene Shadow que tiene prender De Nautilus Mete útil a Camille Y nada Ese Nautilus Se va a caer muriendo Ojo que viene Skarner Ojo que se puede liar aquí Nada No van a sacar nada más Bueno espérate No viene a Cassiopeia No viene Bukong Nada Habrían de irse tranquilamente Dudo que se pillen la plaquita Así que en realidad Es worth Bueno Creo que Anímicamente Mentalmente Creo que es bastante worth La placa no se la van a acabar llevando Un poco triste La verdad Porque en realidad Ha sido una primera sangre Primera sangre Por G Al decena Doble sum de Nautilus Un TP de De Camille Hombre Es worth Si Si está bien Y encima Camille Sigue teniendo mucha ventaja 20 minions por delante La verdad es que lo de Lo de Top es una locura Es una locura Leza Que va con la Trinidad Lágrima Escudo Dran Y preferencia Mira si yo fuese Shadow Amigo No me ves en línea En 10 años En solo Q Obviamente Esto es competitivo Tampoco igual Pero en solo Q No me hueles No me hueles el pito Es imposible Es imposible No me ves Bueno Sigamos Creo que Leza Es el único jugador Competitivo Que he visto en mi vida Que empieza con lágrima De Real Y mira que he visto Partidas de competitivo Tío He visto un montón De partidas de competitivo Creo que es el único Jugador que he visto En mi vida Es ha pillado lágrima Antes De AD Carry De medio Si que se suele ver más Casiopeyas Orianas Suele empillarse Antes la lágrima ¿Vale? Casadins Pero de AD Carry Creo que en mi vida Tío Se me hace muy raro La verdad Se me hace muy raro A lo mejor alguna vez Lo he visto ¿Vale? Pero Para que os hagáis una idea El porcentaje Es de un No sé tío 9-1 Ni de coña Un 50-1 ¿Sabes? O algo así Es raro Es raro Pero bueno Oye Hácelo bien Primera sangre para él Hace menos daño Que un bebé Recién nacido Pero Se ha llevado la primera sangre Así que eso está bien Le da un poquito de Power Spike Ulti de Leza Para pokear Está bastante bien Bastante bien Le ha dado a los dos Pues ya es un poquito de la línea Me gusta Sigue teniendo prioridad en medio En top también Aquí pierde Uh Menos mal Que ha dado ya dos a ulti De la Casio Pierde un poquito de tradeo Pero en general Sigue por delante ¿Vale? Además la Casio Pilla Le obligas A pillarte lo que viene siendo El brazal De Del Zonias Para tener esa armadura Para poder aguantar un poquito más Se pillan a Heraldo Sigue teniendo más ventaja La verdad es que El snowball que está haciendo El hecho de que tengan La prioridad en medio En top Es una locura Están pillando muchísimo más recursos Que el enemigo Ya no Ya no se refleja tanto en En el oro Que hay de diferencia Porque son Nada 700-800 Pero el Heraldo Si que va a ser muy fuerte ¿Vale? Si tiran un buen Heraldo Eso significa Primera torre Más de mil de oro Repartido Sería bastante Bastante bueno Quiero intentar Divear a Camille Creo que es bastante complicado No les vais a oneshotear No les vais a oneshotear Ni de coña La Camille está bastante fuerte Skarner Que está completamente Denegado La verdad Me parece Me parece bien Bien jugado Por el momento Minuto 9 y medio Está muy bien La verdad Porque Skarner Es que en realidad En early game Es donde tienes que hacer cosas ¿No? Estamos empezando ya A entrar en el mid game Minuto 10 Hacer algún dragón Que de momento Los han dejado ¿Vale? Los dragones Por parte de los dos equipos Han pasado desapercibidos Es normal Porque Vuelvo a repetir Sé que soy un poco pesado Pero el tener mejor top Y mejor medio En este punto de partida Antes que un dragón Prefieres pillarte Todos los recursos del enemigo Entrando en su jungla Pillándote Heraldo Dengando más y más Y más A los solo líneas Eso es lo que Eso es lo que quieres Al final ¿No? El dragón Pues bueno Si que está bien Pero un dragón No te va a ganar nada Ganqueo de José de O En top No hacen mucho Pero bueno Se va para base Le da un susito Buen amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah vale Publicidad de YouTube Bueno Vale Han visto a José en top Así que Bueno Se van a hacer el dragón Está bien O sea Vamos a decirlo Un primer dragón No importa De hecho Cuando tienes mejor equipo O sea El equipo que No puede tradear Suele vender el primer dragón Incluso dos dragones He visto llegar a ver De que lo vendan Pero bueno R7 va por delante En este punto Intenta adentrar Intenta generar un poquito de visión Va a meter un war por ahí Imagino O no Van a pillar al Lucian Uh Ha cortado al back Lo veo un poco Un poco complicado Que puedan llegar a hacer algo aquí Están muy metidos Adentro de la jungla Así que es verdad Que Nautilus ha puesto Control de visión Entonces está un poco safe Pero Vale Van a rotar para ball lane José se ha metido ya en En la línea Por si hay que hacer un counter Cassiopeia Está yendo por línea Lucian Tiene TP Recordamos Wukong también lo tiene Ojo Buena de Shadow Madre mía Shadow ahí MVP Ojo José Que deletea al A la cena Que buena tío Que buena Shadow aquí La verdad A ver que acaba pasando Imagino que Vale 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 No va a pasar nada más Ojo Viene Lucian Un poquito tarde Pero bueno Acaba viniendo Bukong que no mete TP Dogea Lucian La ulti de Cassiopeia Buena de Shadow Otro combito Y nada Se acaba muriendo Debería de ser Heraldo esto Heraldo y torre Debería de ser Vaya Esto es bastante oro Aquí han generado Muchísima ventaja La verdad O sea son 3000 de oro Más la torre Van a ser 4 4.5k Algo del estilo Vaya Ahí está 4k prácticamente Está muy bien Ahora mismo Está bastante por delante La verdad Pero me ha gustado mucho Eh Voy a ponerlo Porque Me ha gustado mucho Lo de Shadow Sinceramente Para mí Uno de Uno de los jugadores MVP Que está jugando Muy bien En En R7 Creo que Todas las partidas Ha jugado bastante decente Por lo que he estado viendo Pero mirad Aquí caza El Scarner Al Rreal Con flash Importante Con flash Entonces ya no tiene nada Para escapar Y claro La escena como que está muy separada ¿No? Nautilus intenta aquí Apoyar para darle al Rreal Pero Senna está Completamente denegada O sea está muy 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 lejos Así que es verdad que puede tirar la ult Y puede tirar el heal Pero bueno No llega ni de coña Ni de coña Sobre todo teniendo en cuenta Que la Evelyn Es un campeón invisible Tienes que saber Que tiene que estar cerca Es competitivo al final Y mirad La W de Shadow Lo mete bajo torre Así que Leza No tiene ni que tirar El flash para atrás Ni nada del estilo Shadow Que bueno Lo hace muy bien ahí José Que deletea la escena Muy buena O sea ahí José la verdad que Se la ha marcado Ha ido por el que tenía que ir Al fin y al cabo Le deletea Porque bueno Los jungles están balanceados Digamos ¿No? Y bueno Lucien ha venido un poquito tarde Pero ha acabado llegando ¿No? Que es lo importante Mejor tarde que nunca Y nada Muy bien Muy bien Me ha gustado Me ha gustado Saca mucha ventaja Madre mía La diferencia de bot Es bastante bestia La de jungla también Pero la de bot Es una locura Obviamente Ha sido gracias al equipo No es que diga Oh better bot wins Bueno Mis muertos ¿Sabes? El buen José El bueno de José Como que ha carrileado un poquito De momento está haciendo Buen snowball Gracias a su equipo No es que Él haya hecho todo ¿Vale? Esto es un equipo al final Pero Shadow Muy buena tío Muy buena W Que en realidad eso Tienes que tenerlo en cuenta Porque si no lo llega a hacer A lo mejor Senna llega A lo mejor la Cassiopeia llega Leza tiene que gastar el flash defensivo Mira aquí está la repetición de nuevo Pero han sido esos dos factores Lo bien que le ha hecho Shadow Y lo bien que le ha hecho José Con esos dos factores R7 ha ganado esta pelea Esta skirmish Si no llegan a ver esos dos factores No hubiesen ganado tanto de paliza Ni muchísimo menos Vaya El buen Doge de Lucian También Como se ha girado ahí Lo veía Lo veía Si no hubiese tenido Ward R7 Mejor se comía la ulti Pero claro Viéndolo Es un poquito más fácil El intentar Intentarte negar Esa ultima Por parte de Acasio Vale ¿Cómo vais? Tiene mana mune Eso está guay Dentro de poquito Ya va a tener Ya va a tener la mana muna La muna mana Le quedan 5, 6, 7 minutos Incluso sobre el minuto 17 De 17 al 20 Es donde deberías de tenerlo En early game En general En competitivo ¿Vale? Porque no priorizas tanto pelear Si no es más farmeo y tal Entonces Sobre ese minuto deberías de tenerlo Intenta cazar por aquí a la cena Tiene un ping Así que bueno Te han visto compañero Se quiere ir Le caza con la W Bueno Esto ya es un poquito overextend Sobre todo porque El equipo enemigo puede ganar Mucha visión Pero oye Cazan a la cena igualmente ¿What? ¿Sin flash ni nada? ¿No han gastado flashes ni nada? Bueno Gadget está un poco Un poco cucú No Lo siguiente Un poco mal Por parte de Wall Está Está ganando top ¿No? Sabe que Sabe que la Camille Tiene que irse de ahí O sea Es 100% seguro Que hay 3 personas Vaya O sea Lo sabes Si han matado en bot Es porque No están en esa zona Entonces bueno Respetas Pierdes una plaquita Da igual Sigue sacando ventaja O sea Camille Con Trinidad Debería ganar a Wukong Ya te lo digo Para mi es más fuerte Sobre todo con el Grasp Si que es verdad que ya en este nivel 10 de Wukong El conquistador es más fuerte que Grasp Sobre todo en los tradeos más largos Pero bueno Me parece Me parece buena ¿Vale? Van a intentar divearle Viene Viene Scanner por aquí Viene Scanner por Por la derecha Está haciéndose el buffito Se lo va a intentar robar ¿En serio? No, no, no No puede ¿Vale? Mete Faitech Wukong ¿Vale? Se tira el clon Va a ser que nada Bueno Lo han visto Hay que quitar el guard ese Antes de Antes de moverse Pero Lucian Se ha movido un poquito Para la jungna Para traquear al Al Scanner Esa torre que debería de acabar cayendo Scanner que va a aparecer Va a 0-0-0 Ya te digo Cero Cero que ha hecho O sea Está anulado completamente El Scanner Por toda la partida en sí ¿Vale? No tienes líneas ganadoras No es que el jugador sea malo Es que realmente No puede hacer nada ¿Vale? Me ha sorprendido mucho Los picks Está muy off-draft Está muy off-drafteado Al final O sea Es que es muy importante El cómo juegas los picks Y creo que de momento Residio los está jugando muy bien A ver cómo acaba La partida no está ganada Ni mucho menos Van 5-0 5.000 de oro Diferencia Es una lead muy importante ¿Vale? Es una ventaja Que oye Existe ¿Vale? No es irreal Pero oye Vuelvo a decir Para mí Uno de los mejores equipos Es Wall Así que No está ni tan mal ¿Vale? Que vayan tan bien En realidad Leza Es el que Más oro tiene Bueno Por varias razones Primero First Blood Segundo Otra aquí Que se ha llevado por ahí Metiendo un autoataque Con la lágrima Tercero Las plaquitas ¿Vale? Las plaquitas Sí que se ha llevado Varias Pero vaya 4 jugadores De resiste Por delante En oro Dice mucho Le saca Farmeo La Casio Al Lucian Me sorprende mucho Sí que es verdad Que Casio Puede farmear De gratis Pero vaya El generar presión Bajo torre Debería de ir por delante ¿No? Nuestro amigo Alonet Pero vaya Que no pasa nada O sea Está jugando bien Aún va por delante La Casio Ya digo Le ha obligado a pillarse El brazalete Van a hacerse el dragón De gratis Porque llegan muy tarde Ya habían pillado la visión Van a por el Scanner Cuidado con Shadow Shadow se ha equivocado No ha hecho el combo Vale Tienes que dar la vuelta Viene por aquí El bueno de Camil Cazan al Scanner Buen testarazo Lucian que se la acaba cargando Util de sana para defender un poco Pero va a ser que no pueden hacer mucho más Bukong que entra Viene José de Owo Ha visto a la Camil Ha visto a la Cassiopeia Perdón Vale Le flashea Tira el charmeo Le mete el petrificar Pero va a tirar ulti José Para escapar Al final la Cassiopeia Alguien tiene que matarlo Vale Vale, vale, vale Es buena Madre mía Que locura Que locura de teamfight O sea De primeras parecía que No iba a ser muy bueno En realidad Voy a verlo otra vez De primeras no iba a ser muy bueno Porque Shadow falló el combo Vale Los CDs de Alistar Son muy altos Sinceramente Eso es un fallo importante La verdad Pero bueno No pasa nada Cosas que pasan La UT de Camil Es muy buena La UT de Sena También es muy buena Porque le da a todos Y ayuda a su equipo Pero Aquí Bukong en realidad Un buen exhaust Aparte de Shadow Pues se queda bastante Bastante inútil ¿No? José que ha visto a la Cassiopeia Venir por la derecha Muy bien O sea Esos reflejos han sido muy buenos De verla instantáneo Metas de charmeo Flash Y para adelante ¿No? Y nada Simplemente la partida ahí Se ha reventado bastante ¿No? 10-1 7000 de oro por delante Ahora hay que seguir sacando ventaja Vaya El dragón Que se la han llevado ellos Así que ya no hay una Una posibilidad De un posible soul ¿No? Por parte de Wall Que eso puede ser una condición de victoria Pues ahora mismo Pues no la hay Entonces Bien Bien, bien, bien Aquí José lo ha hecho muy guay El equipo perfecto O sea La han jugado bien Más por otra parte también Porque Skarner pues ya Ya había llegado aún muy tarde ¿No? Aquí el fallo de Shadow Que lástima tío No tenía Flash Igualmente Pero vaya Aquí está muy bien Métete zarazo Se lo carga Lucian Aquí ya son uno menos Camila se queda muy baja de vida Pero claro El exhaust tan bueno de Shadow También Aparte de estar zoneando a tres personas Ostras Ha salvado mucho Porque Wukong Si pega con Si pega con todo Si hubiese liado más ¿Eh? Qué lástima que Shadow Se ha muerto O sea José se ha muerto con Con el veneno De la Cassiopeya Creo ¿Eh? Pero bueno Vale Minuto 1740 En breves debería tener Yo creo que sobre 17 20 Deberías de tener Muramana Acabada con Con el real Vaya sobre todo Mira la diferencia que hay ¿Vale? Y es que Cassiopeya Aún no tiene lágrima acabada Mira La acaba de terminar Leza Entonces ahora mismo Tienen un power spike Muy fuerte ¿Vale? Tienes Guantelete Tienes Muramana Tienes QSS Para la ulti de Scarner Para la ulti de De Cassiopeya Además Senna No tiene Muramana acabada Cassiopeya No tiene La lágrima acabada Tampoco del Del brazal Del serafín Del serafín ese Así que bueno Deberías de De forzar Ahora mismo R7 Lo único que tiene que hacer Es forzar todo el rato José le gusta ser muy pillo Así que Intenta cazar a gente Desprevenida Antes ya la hemos visto Alguna vez Sobre todo La muerte de Senna Esa me pareció Un poco Un poco fail Creo que contra gente Muy muy buena No vas a matar ahí A la Senna Pero bueno Está bien ¿Vale? Intenta otra vez Matar a Al pobre de Boss Tío Este chaval Me gusta mucho El top laner de Wall Me parece Me parece bueno Pero mira Esta partida Es que No podía hacer mucho Tampoco Clones Mira eso es lo que decían ¿No? La E de Camille Como que es muy fácil ¿No? Y te lo puede dodgear Y tal Pero ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sabes? O sea Te acaba ganando Al final Obviamente Si vas muy por delante Pues no Pero No es el caso ¿No? La verdad es que Camille va por delante En este caso Y no creo que tenga posibilidades El Bukong De pelear Aunque tenga conquistador Vaya Bueno Herado por la torre No está mal Es un objetivo más Es algo de oro adicional Está bien A ver si pueden pillar Algo de De visión alrededor De Del Nashor Ahí pueden cazar Muy Muy fácil Yo creo Porque el dragón 1.40 Aún queda bastante Hacer un Nashor rápido Bueno Tienen No tienen un mal equipo No tienen un mal equipo Con el Lucian y tal Y el Real Tienen dos carries Quieren pegar El rojo Sea algo que se va para adelante Tira ulti Cazan al Skarner Skarner que se podría acabar muriendo Así es Bueno Y el rojo Claro Es que ahora mismo Pillas un montón de De control por parte de Aungla Y es que no pueden hacer nada ¿No? El Skarner debería de De morir Vaya No tiene nada O sea Es un cero ¿Me entiendes? Están esperando al Nashor Van a iniciarlo Sí, sí, sí Van a iniciar el Nashor Es buena Obviamente No les van a regalar el Nashor Ni mucho menos Camil Que debería de De empezar ya a rotar Para allá Bukong que no tiene TP Pero bueno Está muy cerca Está puseando medio Antes de De iniciar Están perdiendo mucha vida Alonid que está media vida Jose que está media vida No tienen TP Así que yo me la jugaría La verdad Intientan entrar Buen Buen combo de Shadow En tres personas Se aseguran el Nashor Esta es muy buena Ulti de Camil Con Nomans Nomans que no va a acabar muriendo Camil que sí que lo hace Al final Shadow Que está por ahí Oh, la ha denegado La ha denegado el combo Pero Jose Acaba con la vida de Nautil Así que bueno Un 1x1 más Nashor Me parece bien Sobre todo por el pick Que habían hecho Del Scarlet Hostia Es buen Nashor A ver, tienes que hacerlo En realidad Tienes que hacerlo Pero el hacerlo Ya está bien ¿Sabes? Guay Vale, pueden vaquiar Para el dragón Deberían de vaquiar Para el dragón De hecho No tienen visión Tenían el talismán Van a catar a alguien Va a pasar Shadow Por ahí No tiene ulti Shadow Podrían meterle unos tíos Ni flipas Pero No va a pasar Pasaleza Te han visto Pero Ok Ulti de Skarner Se tira el QSS Bueno, te han hecho La chiseada, tío Te han hecho La chiseada Que flipas Dale a la plantita Por favor Vale, ahí está Vamos, acaba salvando Shadow Están muy metidos Flash de Jose También defensivo Pero están metidos En la boca del lobo Está viniendo por aquí Nuestro amigo Bukong Pero ni de coña Están todos muertos Nautilus Que ni siquiera estaba cerca No sé O sea, han hecho un poco La locura Flash de Camille También para escapar Viene Lucian Viene Alonet A ver qué puedes hacer amigo Madre mía Flash defensivo también ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos Flashes defensivos Cuando deberíais De ganar de paliza? ¿No? Bueno, esa ha sido Hada desesperada O sea, ha sido un poco Quiero chisear Quiero matar a el real Me llevo ese down A ver si puede Carrilear la Camille Con esto, ¿no? Muy believer Muy difícil Muy difícil Van a hacerse el dragón Un segundo Creo que No va a haber posibilidad De soul Tal y como Va la partida 12.000 de oro Por delante No debería haber Posibilidad de soul Pero bueno Aquí está Jose Intentando cazar a Nautilus Madre mía lo que quita Buen champion Buen champion La verdad Otro kill Ya digo que Jose está un poco loco Le gusta mucho Cazar a la gente La verdad es que Los snowballs que hace Este jungla Se notan Nos hace un jungla carry Como Seth mainman Para fanatic ¿Vale? Juegan mucho alrededor De sus picks y tal Y me gusta La cazada no era mala ¿No? Porque es un chisa La desesperada Sabes que vas perdiendo De mucho oro A ver si puedes hacer algo ¿No? La verdad es que Tampoco han sacado tan mal Porque Flash de Evelynn Flash de Lucian Flash de Camille Han gastado 3 flashes Al final Jose que mata Al Skarner Wukong que está veniendo Intentando flanquear Sois uno menos Además estáis súper separados Creo que es un poco Locura El intentar entrar ahí Así que debería de correr Camille que está vaqueando No tiene DP Así que hay que retirarse De aquí A no ser que queráis Trovear Senna que tiene lágrima ya El serafín Por parte de Cassiopeia Que también lo tiene acabado Tiene también un relay Uf Tiene 2 ítems ya La Cassio Ojo 2 ítems Cassio Ojo Que no es No es tontería ¿Vale? Diríamos que esos son 2 ítems y medio Porque en realidad El brazal para el Zonias Has estado obligado ¿Vale? De pillártelo contra el Lucian O sea Estás obligado Es como cuando juegas Contra un Scarner Que te tienes que comprar El QSS Es obligado ¿Vale? Es un oro Que sí o sí Tienes que hacerlo Porque si no Te va a reventar Te van a hacer el focus Entonces QSS por parte de Lucian Por parte de Real Por parte de Camille Para que no te one shotee José que va con el Mejai Bastante confident Tiene confiado en sí mismo Está bien Porque tienes que ir con Mejai Al final Si quieres meter Snowball Y que valga la pena Y que sea worth Tienes que hacerlo así Otro intento de pick Ojo con estas cosas Que contra gente Muy 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 buena Tío No están tan solos Siempre Pero bueno Level 14 Level 10 Te va a one shotear Mete ulti No tiene QSS Pero bueno Mete ulti Madre mía 1100 1100 de daño real Que ha metido con la ulti XD Pero vale 25 cargas Con esa cazada Que ha hecho José Deberían de poder hacer el dragón Cuidado con Shadow Tienes que tirar la ulti defensiva Te cazan Vas a acabar muriendo Si no Es probable Tu equipo te va a tener que vender Ojo Buen como para intentar escapar Se va a ir Si que se va Eso es gracias a La buena runa La buena runa que tiene Y la gente No confiaba en esa runa Sois unos haters amigos Sois unos haters Ya os he dicho Que esa runa es buena Para escapar al final O para entrar Las dos Pero por lo general Para escapar Entras con el combo Y te vas Y ya está No he tenido que gastar nada ¿No? O no En realidad si exhaust Y la ulti Pero me refiero a un flash ¿No? Que es lo importante El flash es lo que necesita Al final Para ser útil ¿No? Con Alistar Para hacer una buena cazada En 3, 4 personas Eso es muy raro ¿Vale? Ver un combo de Alistar En 3 personas Ya es muchísimo Pero con 2 me conformo Sobre todo si esos 2 Escena Y alguien más Como por ejemplo Casio Sería brutal Torre de gratis Porque las cargas Han muerto Escena que va Con 2 ítems Leza que lleva 2 también Obviamente la QSS Son 1300 de oro Que te has Jodido ¿No? Pero vaya Baila la muerte Que tampoco tiene que estar Muy lejos de pillarlo Va con Si va con Botas de enfriamiento Está 40 de oro Por encima La ball lane De R7 Esta partida Muy bien No porque ellos Solo se hayan ganado Sino porque el equipo Le ha ayudado mucho Pero Están jugando bien Con esa ventaja También José El snowball Perfecto Camil En 1 vs 1 Le ha reventado A Wukong Y además ha ayudado Mucho más el equipo También iba por delante Entonces es más fácil Ayudar al equipo Cuando vas por delante Ojo José Intenta cazar a otro Wukong Que va a tener Que tirar el clon Ahí está Metes clon Intentas cazarlo Esto ya es muy overextend Te está viniendo todo el equipo Ulti de Wukong Para intentar matar a José La ulti de José Que es bastante mala Intentaba matar al Wukong Para que sea 1x1 Pero al final Te estampas Esto Esto es malo Esto es un shutdown Muy gordo Antes decía Contra gente muy buena Es complicado El hecho de hacer picks Porque Digamos Las coberturas Las ayudas de tu equipo Van a ser muy rápidas Esa es una de ellas También porque Es un Wukong Tienes clon Tienes flash La ulti Es más complicado El one shotearlo Que el scanner Como antes Pero oye Vamos a intentar Una hora desesperada Shadou que está por ahí arriba Está haciendo un poco El tonto Es real Que pokea un poco Para ver que puede hacer Pero bueno Le quita el condón A la cena El buen filo de la noche Shadou que está por ahí Ojo eh Shadou es buena Por su parte Se ha metido en el arbusto Es un buen flanqueo Es un buen flanqueo Lo han visto eh Lo han visto Pero ahí viene Mete tres personas Hace un buen combo Tienen que matar a Wukong No era la copia Matan a Nautilus Eso sí Tienen que irse para atrás Pero aquí ya Lo tiene muy bien Leza porque está pegando de gratis Shadou que tiene flash Ahí está Tres 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 Que mete con otro combo Tío que buena Van a intentar acabar la partida Puede ser eh Meten dos tepes Para pillar a Cassio Pella La Q que falla Shadou La W que lo manda para atrás Pero bueno Esa Esa Cassio Pella Que va a acabar muriendo Y sí Imagino que esto Va a ser GG Shadou se ha marcado una Una buena Una buena partida Madre mía Tres 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 De la partida Para mi Shadou Creo que Alguien muy importante Obviamente para ganar Es Jose Creo que Jose El early game El mid game En general Se le ha marcado O sea creo que ha jugado muy bien Pero el error ha sido El intentar Intentar hacer esas cazadas Casi la lía En realidad Hay que ser sincero Vale casi la lía Porque esa cazada Iba a ser Nashor Pero el equipo ha respondido muy bien 4 vs 5 R7 no tiene miedo A la hora de pelear La verdad Eso mola En un equipo Que no respeten Y respeten a la vez Vale Pero Shadou Se le ha marcado Porque si no llega a ser Porque el mete doble combo A tres personas Eso iba a ser Nashor Y es probable que acabasen perdiendo Obviamente había mucha diferencia De oro Pero creo que ahí Shadou Para mi Ha sido el MVP al final ¿Por qué? Porque cuando El tenía que brillar Lo ha hecho Cuando Jose ha tenido que brillar Lo ha hecho también Pero ha tenido fallos ¿No? El único fallo así Que recuerde de Shadou Esta partida Ha sido la de Cuando han cazado al Scarner Y Shadou En el azul Ha fallado el combo Y no ha podido entrar De primeras A la pelea Entonces ese combo Si que ha sido un poco fail Pero ha sido lo único En cambio Jose Si que es verdad Que es no baleado O sea en realidad El que ha carrileado Como tal Es Jose Porque Ha podido sacar Muchos picks Ha podido Bueno ha podido No balear la partida También es cierto Porque tiene Un medio Y un top Con ventaja ¿Vale? Si no hubiese hecho Ni la mitad Al fin y al cabo Pero oye Todo se resume En que Él ha podido aprovechar Lo que su equipo Le ha generado Así que está muy bien Por su parte Pero para mi El MVP En las sombras ¿No? Ha sido Ha sido oseado Porque cuando ha tenido Que brillar en las teamfights Sobre todo 4 vs 5 Ahí al final En Nashor Ha sido decadado a la cara Con eso de doble combo De A 3 personas Y sobre todo Salvándole el real al principio Así que nada Me ha gustado bastante La partida Mañana tenéis Rainbow 7 Contra LGD En un mejor de 5 Estamos viendo Todos los días Los mundiales En mi stream Cuando empiezo stream Es en diferido ¿Vale? La gente No hace spoiler Es bastante maja No hace spoiler Así que Me alegro bastante Si queréis verlo conmigo Ya sabéis Sobre las 6-7 horas Española Meto stream Viendo las partiditas Y está bastante guay Y comentamos un poco ¿No? No tanto como esto Pero sí que lo comentamos Por encima Y mola bastante A ver qué tal el R7 Han pasado como segundos Como terceros Como cuartos Como terceros de grupo En el mejor de 5 Creo que es muy difícil Que puedan ganar LGD A un mejor de 5 Hay que ser sincero Pero creo que tiene posibilidades No es de un 1% Ni mucho menos Creo que la posibilidad Es de un 70% LGD 30% R7 Pero un 30% Tío Es muy elevado Muchísimo Muchísimo LGD es vulnerable En un mejor de 5 Es mucho mejor Por eso Les pongo un 70% Pero es vulnerable Sigue siéndolo Y creo que si juegan Muy muy bien Alguna partida mínimo Les va a sacar Así que nada Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que os ha parecido La partida Y bueno El análisis y tal Y poco más Dale un buen like Y ya vemos Si traemos más Hasta la próxima Adiós Adiós